Estamos a días, a escasos días del 12 de diciembre, en donde no sólo aquí en la Basílica de Monterrey, sino en todo México se adora a la Morenita y ese es Sinalbur, si estoy hablando de la Virgen de Guadalupe, que por muchos años, por muchos años ha sido un símbolo del catolicismo en México, de cómo lo practicamos, de la devoción, de la fe y hay que recuperar también esas tradiciones, yo de chiquillo me traían mis jefes y desde aquí empieza la oferta de un sinfín de cosas, desde caramelos, churros y no de mota, también hay de mota, pues es la Independencia, estamos en la colonia Independencia, puedes encontrar, aquí la encontró Guerrón, ¿por qué no vas a encontrar tú? Así que vamos a ver un poquito las tradiciones, qué te ofrece y platicar con la banda, porque vienen muchos a pedirle a la Virgencita que los ayude en lo que están pasando, en las vicisitudes, en la enfermedad, en la escasez, en la austeridad, son tiempos difíciles y sobre todo después de pandemia hay que refugiarse mucho en las creencias, muy respetables las que tú tengas, también muy respetables las que aquí vamos a escuchar, así que ojalá en los comentarios no se vuelva un tema de ateos contra creyentes, no es la intención, sino mostrar un poquito las tradiciones y cultura que tenemos aquí en la ciudad, ya hablé mucho, me voy a callar el hocico, por eso, por donde sea, pero conmigo no te pierdas un Radar más. ¿Cómo ves en estos tiempos cómo se empieza a poner, mucha gente a la basílica, muchos creyentes, cómo se empieza a poner el flujo de gente? No, se pone muy bien, sí, llega mucha gente de todos lados, por este lado, por acá, se llena muy bonito de la tradición de cada año. ¿Vendes algo, o sea, te sirve mucho que haya gente aquí o prefieres que no haya tanta? No, yo soy de los comerciantes que por la pandemia ha estado en la quiebra y ahorita gracias a ti estoy saliendo adelante por toda esa mercancía que traigo aquí y es lo que yo trabajo. Esto es todo lo que yo hago, es por la sanidad mexicana. Pero se ve que como quiera, ayer estuvo buena la pedona, o sea, lo estás combinando en la chamba con la vida buena, ¿no? Ah, sí, sí, no, sí. O sea, no es, tampoco nos vamos a estar chingui chingue, no vinimos a eso. Ah, no, hay que trabajar y hay que seguir. También, ¿qué te gusta? No, pues una cervecita. Una buena caguamita. Puro taquetito, no, soy corriente. ¿Y una Riris, un 50? Unas 10. ¿Has empeñado algo para de pronto ir un... Ahorita... Riscote. No, ahorita gracias no, porque me dieron una herencia y tuve que surtir. ¿Qué? ¿Puras deudas? Una herencia, sí, me cayó. ¿No mames, ¿de dónde? ¿Así, de la nada? Una herencia de mi familia. Todo está invertido, está mi camioneta, está la mercancía. Yo lo que trabajo yo, que es la vecina. Apóyate en los vecinos, que se ve que están bien al pendiente siempre. Y aquí la bandita es comunidad. La banda, la INDEP, se apoya entre ellos. Sí, aquí en la Independencia somos un barrio de gente unida. ¿Se percibe? ¿Se percibe, carnal? Me atienden más que en mi casa. Me atienden más como una familia aquí en Independencia Colombia. Ah, no es tu casa, hermano. Yo soy de Guadalupe, pero aquí por parte de la prima y... De parte de... Es su primo, es un familiar. Es su primo, de parte de... Hay que cargar, ¿no? Con... Hay que cargar, es un lastre. Lo llamo muy bien. La oveja negra, ¿no? Claro. Y bien, lo tengo que llevar derechito y somos aquí la raza... Pero, denle sus porritos de m***a. Mire, aquí está... Aquí está todo lo que viene aquí adentro. ¿Qué es este pedo? Es un té de m***a. No, para el cuerpo. ¿Qué dolor es este? Es que la abstinencia... No, pues es que... Más ganas, va ahorita de prender. No, que... No, lo que pasa es que este canal es para las dolencias del cuerpo, va cuando te da un accidente. ¿Es como marihuanol? Sí, ándale. Mira, huélelo. Lo que es. Sí, es alcohol con marihuana. Sí. Tú me ayudan, tú me ayudan. Mil bolas, güey. Agárralos, güey. Nomás no te los gastes en cagada, compadre. No, ¿qué puede ser, hermano? No, muchas gracias. No, no, pues para algo te pueden servir, cabrón. No, a ti. A usted le vale verga la virgencito, ¿eh? No. No, fuera de pedos. O sea, quiero hacer un box popular y real. ¿Tú cuántos años tienes? 17. ¿Qué opinas de la virgencita de Guadalupe? Pues es una religión que se debe respetar y valiendo de madre o no, pues aún así la respeto y respeto a todos los que creen en ella. ¿Es de Colombia o es de aquí? No, soy de aquí. Tú definitivamente, por lo que me mencionas, pues entonces no eres parte del team virgencita, ¿verdad? No, pero casi toda mi familia sí lo es y pues sí he venido aquí a la iglesia y pues sí me he presentado varias veces aquí. ¿Crees que el profesarle amor, el creer en ella, incluso a veces el depositar tu fe en cuestiones de enfermedades con la virgencita, ¿le ha hecho mal a México o le ha hecho más bien la virgencita? No mal, sino más la he hecho bien porque representa más que todo un empuje, ¿no? Tipo de que sientes que alguien te está apoyando desde arriba y pues eso te da un empujón para seguir con tus actividades y todo lo que le pidas a la virgencita y al fin y al cabo pues sigue siendo algo bueno, más que todo no llevarlo al extremo, de ponerla enfrente de los demás. Básicamente no andarle pidiendo, o sea, más que cosas buenas porque pues ese símbolo de amor también, el cómo se le apareció a Juan Diego, eso también está bajo notario, quedó atestiguado, es método científico, aquí en el cerro del Tepeyac se le apareció a Juan Diego. Qué padre platicar y que respetas también las creencias a pesar de que me has dicho le rezas al diablo. No, no, para nada, niño de Dios, yo. ¡Ay, los lomitos, lomitos! Aquí mismo están los churros, aquí ya se va sintiendo, se va respirando. ¿Qué tal? ¿Relleno, compadre, de cajeta, no? Es tradición venir a la basílica en esta. Siempre. ¿Desde Morrillo vienes, eres de acá? Exactamente, desde hace como 30 años. 30 años viniendo a la basílica, carnal, o sea, es una tradición que, ¿cómo ves? ¿Cómo te gusta? A la familia, ¿verdad? ¿Qué tipo de valores crees que le enseñas a tus hijos cuando los traes a orar? Lo mismo es que nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? Inculcarlos a venir a la virgen, la basílica, los churros, toda la comida típica mexicana que nos hace, pues, diferente, ¿verdad?, de cualquier otro país. ¿Me das una mordida de tu churro? Claro que sí, mi compadre. Eño, ¿cómo está? ¿Desde hace cuánto tiempo viene usted a la basílica? Pues, ahora que estuvo la pandemia, no vine. Está volviendo, ¿es su regreso a la basílica? Sí. ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo la ve a la virgencita? Hermosa, vinimos a darle gracias a Dios. Te queremos mucho en México. Claro que sí. ¿Usted le pide, desde hace cuánto, a la virgencita que le resuelva situaciones que a veces no están en nuestras manos y que es bueno que exista alguien con mucho poder como ella? Yo con mi esposo porque sufrí un infarto y salió adelante. Y también con mi nuera, que no podía tener familia, también yo le recé y le imploré a la virgen y se me concedió. ¿Cómo cree que es? ¿Cómo describe usted a la virgen de Guadalupe? O sea, ¿qué valores le atribuye? ¿Cómo está en su mente la virgen de Guadalupe? Platícame. Ah, pues, es que está... Ella siempre está dispuesta a escucharnos. Ella nos escucha en donde quiera que estemos y si le rezamos, pedimos por ella y donde quiera que estemos está ella. Es una protección que los mexicanos tenemos. La virgencita de Guadalupe nos acompaña. Somos un pueblo bendecido por lo mismo de contar con ella. O cada país tiene su virgen. O sea, ¿usted se siente especial por la virgen de Guadalupe, que es un símbolo mexicano? Sí, porque ella vino a México visitarnos y aquí se quedó con nosotros. ¿Qué compró por ahí? Hay unas obleas que no pueden faltar. Esta, ¿cómo se llama? Cocada, ¿no? No, se llama palanqueta. La palanqueta, es cierto, es la palanqueta. La cocada es de coco. Es importante lo que menciona de venir también, no solo a comprar, sin ayudar el comercio local, sino venir a misa, o sea, entrar a misa. ¿Cómo estás? Ah, no, hermano, ya estoy. Me estoy cuidando. Mira, ¿tú crees que podríamos tener esto? Señora, le doy un abrazo. Mire nomás el retrato que tenemos. Un señor que es déboto de la virgencita de Guadalupe. No me equivoco. No, no, sí, pues de allá vinemos. ¿Viene a misa? Sí, sí. ¿De dónde nos acompaña? De la colonia moderna. ¿Moderna es tradición para usted venir a la basílica? Sí, casi siempre vinemos. Es raro el año que no vinemos, pero sí. Cré, sea sincero, haga un ejercicio de reflexión. ¿Cómo cree que le ha ayudado el venir a orarle a la virgencita, el pagarle con amor todo lo que hace por nosotros? No, pues sí, sí nos ha ayudado, definitivamente. El churrito, ¿qué le está pareciendo? ¿Me da a probar? No, pues sí. ¿Me da tantito? ¿Qué le puedes poner incluso y convertirlo? Lleves esto, Sander. Agarra uno, agarra uno, agarra uno, agárrate uno. Repartiendo churros en la basílica, échale. ¿Cómo considera que la virgencita nos ayuda a usted, señor? Dios me la bendiga, la virgencita. Mucho, mucho nos ayuda. ¿Le reza a usted la virgencita? Sí, también. ¿Por qué le pidió, jefe? Por toda la familia, por todos. ¿Trae apuros económicos? No, apuros, enfermedad, algo nomás, sí. Un poco malo, nomás, melancólico. ¿Algo en lo que yo pueda ayudarle? No, no, no. ¿Puedo yo? Siempre lo veo como queda en el canal. Ahora, ¿cómo cree que ayuda a rezarle a la virgencita? ¿En verdad no soluciona los problemas que traemos? Pues sí, tratando de que mejore la vida como estamos viviendo ahorita. Acá hay mucha maldad y mucha violencia y todo eso. ¿Usted desde chiquillo le inculcaron el amor por la virgencita? Sí, sí, yo fui Juan Diego en aquel tiempo, en las obras de Juan Diego y la virgen de Guadalupe. ¿Usted le hacía de Juan Diego? La doctrina y todo ese. ¿Cómo es esa historia? O sea, ¿usted conoce, se le aparece en el cerro del Tepeyac o cómo funciona? Se le aparece en el cerro del Tepeyac para que mande el mensaje al obispo para que le hiciera en un altar en el cerro del Tepeyac. Ahí se le apareció en un lienzo, en un... Arriba del cerro, en el cerrito. ¿No andaría bien hongueado también? No, no. ¿Con peyote? Nos ha hecho más bien que mal creer en la virgencita sin duda en México, ¿no? Sí, cómo no, 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 es que hasta hay que te dé fe, ¿eh? ¿Me permite apoyarlo? Mil pesos. Ahí está, jefe. Pues nomás ahí para, a lo mejor la virgencita se me metió en esos momentos y dijo voy a apoyar a don... Faustino González. Faustino, nombre de los de antes, ya no le pone la gente Faustino a sus hijos, es una realidad. Es un orgulloso de mi nombre, fíjate. A mí me gusta. No está bien chateado ni nada. No mames, nadie lo tiene, o sea... Faustino González, don Juan. Faustino González, don Juan, ¿se ha pedido usted don Juan? Don Juan, no le ha pedido. Y es todo un don Juan y para que las mujeres lo comprueben, nomás bájese el cubrebocas para que lo... Gracias, es un don Juan, mira más, viejo bragado de los de antes. ¿Desde hace cuánto vino usted a la basílica? Desde hace como 30 años. ¿Cómo le ha pagado a la virgencita? El milagros que te hace. ¿Sí? Te la pides de corazón y te los cumple. ¿Te recuerda un momento en el que estuviera usted? Pues yo estuve muy grave de mi casa. ¿Y en ese momento usted se aferró a la virgencita? Me acerré a ella y por eso mismo, cuando salí del hospital, lo primero que hice fue a traerla. Hay mucha gente que pasa por momentos en los que se acerca mucho a la virgencita, pero después estando bien se les olvida. Ah, sí, pero esto nunca se olvida. La tradición para mí nunca se olvida. ¿Y usted como mexicana cree que es nuestra heroína, o sea, estamos bendecidos como pueblo al contar con ella? Claro que sí, porque es la madre que mandó a Dios, Jesús. ¿Los gringos podrán tener a la Mujer Maravilla y todos sus...? Todos los mexicanos, todos tienen fe en la virgen, la mayoría. Incluso los que tal vez ya no practicamos tanto la religión, siempre virgencita esto, virgencita lo otro. Ahí está siempre para nosotros. Pues señora, mande un mensaje, sobre todo de esperanza, así como la virgencita dolaría, si tuviera un micrófono yo frente a ella, ella seguramente diría cosas muy bonitas. ¿Usted mande un mensaje de esperanza a los que están viendo esta cápsula? Pues más que todo para todos los enfermos que tengan fe y esperanza, y ella siempre les va a ayudar donde quiera que se encuentren. ¿Anda apurada de dinero? Sí, dinero, sí. Yo también ando apurada. ¿Pero de sexo dices tú? ¿Qué te pasó? Tuve un accidente el junio. ¿Cómo fue ese accidente? Con un intento de homicidio. ¿Un intento de homicidio? ¿Tú lo sufriste? Sí. Mira nada más las historias que nos encontramos en radar. Y un vecino. A ver, ¿pero qué pasó? ¿Se puso bien piedroso, güey? ¿Te sacó? ¿Te desconoció? No, fueron unos... ¿Se puede decir vecinos? Que ahorita ya se fueron de la casa. Ok, güey. Y de cuenta que pasó el accidente y el siguiente ya no están en la casa. ¿Intentaron matarte? A los dos, a mí y a mi vecino. Madre, ¿y llegaron por ustedes? ¿Los confundieron? No, porque tuvimos... Hemos tenido unos problemillas ahí por causa de ellos. Que ellos mismos iniciaron. Tenemos cámaras, tenemos todo, tenemos los hechos, pero no han ido por ellos. Es más raro. Y te defendiste y esto fue lo que resultó, ¿te cortó? Ah, no, 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 no. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Estás pidiéndole a la virgencita? No, le vine a dar gracias más que nada porque... Bueno, fueron balas más que nada. A mí me tocó una aquí, me salió por la espalda porque me agarró de lado. Me salió tal tose del pulmón. Y me pegó en la arteria, me reventó la arteria, me reventó tendones y músculo. ¿Y qué te puedo enseñar? A ver, compadre. No, hombre, te mamaste, güey. Qué feo, hermano. Y a mi vecino le pegó en la cabeza. ¿Y él cómo está? Ah, él ya está bien. Ya está recuperado, más que nada. Digo, ¿ya quedó medio...? No, de hecho, no entró a la bala, sino que pegó en el cráneo y rebotó para arriba. Tuvimos... Cabeza dura. Sí, tuvimos cabeza dura. Oye, pero qué bárbaro. Entonces, ¿vienes a agradecerle a la virgencita por la oportunidad que te dio, güey? Sí, más que nada. Yo, por mi mamá, que está llena de lentes negras. No mames, cabrón. Imagínate, también ella lo agradecida que está... ¿Ya eras fan de la virgencita o esto te acercó más a ella? ¿Te acercó más a la morena? Ya era católico, pero con esto más que nada empecé más a relacionarme. ¿Esto hasta cuánto pasó? Esto fue en junio, este junio pasado, el 26 de junio. O sea, la vida te está dando una segunda oportunidad, Eliud. Me dijiste Eliud, ¿no? Eliseo. Eliseo. Como Eliseo Robles. Más o menos. Hermano, pues te felicito que estés aquí y que también sepas darle gracias a una fuerza suprema. Sí. Que para nosotros es la virgencita. Los brasileños tienen a Pelé, nosotros tenemos a la virgencita de Guadalupe, güey. Y argentinos a Maradona. Sí, hermano. Ellos lo ven como Dios. O sea, cada quien tiene sus figuras y yo creo que es muy valioso que nuestra gente, nuestras mamás, tal vez sobre todo las señoras y los señores tengan a la virgencita presente o no lo ves así. Sí, más que nada, cada quien tiene sus ideas. O sea, cada quien respetamos sus creencias, más que nada, porque hay católicos, hay cristianos. O sea, en el fondo tú y yo tal vez seamos honestos, o sea, es difícil creer en que existe un... No, y bueno, por mi parte no, porque para mí sí hubo un milagro más que nada en ese mismo día que nunca en mi familia habíamos sufrido algo así. ¿Y no pudo haber sido suerte? ¿Crees que tienes un llamado en la vida? No sé, yo, bueno, yo lo que creo es que todavía no me tocaba porque todavía tengo un hijo de un año y medio. ¿No te tocaba, carnal? Ya me dieron uno de estos, que es un churro. Este churro a usted no se lo voy a echar nunca, señora. Sus nietos ya le están entrando este pedo, pero usted no vaya a consumir nunca uno de estos churros. Aunque si trae dolores, ¿trae dolores? No. ¿Del alma? No. ¿Del cuerpo? Tampoco. Entonces no se lo voy a dar. ¡Vete para acá, vete para acá! El buñuelo grande, el churro de tamaño medio, la espiropapa. ¿Cuántos vendes más o menos? ¿Cuándo empiezas a decir ya llegó la época buena? ¿Noviembre? ¿Finales? No, pues llevamos que un mes trabajando y ahorita apenas está empezando lo bueno. Estalas desde principios de noviembre, digamos, pero a principios de diciembre empieza el movimiento. No, a mediados de noviembre nos instalamos. Y ya el movimiento, ya la última semana, la recta final, es la última semana. Donde empiezan a desquitar todo lo que valió la pena la chinga, ¿no? ¿Están recién hechos casi, casi? Sí, lo están haciendo aquí atrás, los muchachos. ¿Es lo que más vendes? Sí, bueno, el churro y la papa, todo, todo vendo, la verdad es que sí me lo... Ya vende papita preparada, tiene espiropapa, pero el churro no puede faltar. ¿Rellenos? Rellenos también tengo, de chocolate, lechera y cajeta y acá de este lado hacen la papa. La lechera, sácame de una duda, ¿es de la marca original o ustedes hacen una mezcla...? No, es la marca. ¿Usted es de por aquí, jefe? ¿Qué le vienes a pedir a la virgencita? Lo que pasa es que como ya es la cuarta vez que me van a operar de la vesícula y no me han operado... ¿Por qué, carnal? Porque quieren que me haga un estudio y como ese estudio me sale muy caro. ¿Cuánto cuesta ese estudio? Me sale 9,980. ¿10,000 pesos para usted, jefe? Esto es lo que cuesta ese estudio, pero para que lo vayan a operar, porque si no eso... Pues ya usted no podría estar contándome aquí las cosas. Sí, de hecho es de la película. La virgencita yo creo que para este radar se metió en mi cuerpo y estoy haciendo lo que ella haría... Si tuviera 10,000 pesos a la mano, en lugar de comprarme drogas, que es lo que yo compraría con eso... ¿Usted puede ir a tomarse ese... No, no, se ve en su semblante que usted no solo está enfermo, sino triste, ¿no? Sí, y de hecho pues traigo a mi hijo, traigo a mi hijo que él estuvo en cuidados intensivos. Ojalá, aparte de rezarle a la virgencita, pues... Siempre le he hecho danza, siempre le he hecho rosario y todo completamente a la virgen. Siga haciéndolo, porque mire, se ha presentado en forma de un vato que hace YouTube y puede hacerlo en un futuro de formas inesperadas. Así que usted manténgase con salud y sígale rezando a la virgencita que nos ayuda a todos, a todos los que estamos aquí, de ocho, a los comerciantes, a los que venden incluso imágenes. Ve ahí al fondo, venden colchas por allá, no hemos ni empezado, bendito Dios, pues ha crecido la cápsula. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Manuel Ramírez. Mi querido Chema, sígale echando ganas y lo dejo. Dios lo bendiga, ¿eh? Ahí está para... Váyase para eso. ¿Qué pasa? No, 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 no pasa. No tenemos que grabar. Pero si vaya a tomárselo ese estudio, güéyese mucho. Muchas gracias. Compadre, ¿cómo va? Ya se está empezando a mover el mesecito. Este es esquite y aquel es el lote, ¿o cuál es el pedo? Con mantequilla, espasote, chile de árbol, sal de mantequilla, bien rico, mira, sabroso, delicioso. ¿Lo terminas vendiendo todo, carnal? Todo, sí, echamos un baño, otro baño y otro baño hasta que... La banda le gusta mucho el elotito, ¿no? Así es. ¿Cómo? Más que todo les quite, con mantequilla. ¿Cuándo se quitan, carnal? O sea, ¿cuánto tiempo están? ¿Desde cuándo? Desde el 5 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Buena venta, ¿no? Sí, 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 viene mucha gente, bien bonito, se llena, todo bien padre. Lo venden en papitas, en conchitas, nunca puede faltar. ¿Y pan de elote también, carnal? Pan de elote, del rancho, el guajolote. Recién hecho para cagar con madre, ¿no? Sí, 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 ¿cómo no? No se recomienda, recién hecho por lo mismo, ¿no? Te da... Exacto. Te dan ganas de cagar, ¿no? Sí, 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 pero no, hombre, como sea, te lo comes bien rico. El elote es bueno para la memoria, vas al baño y te acuerdas. ¿Cómo le va en la venta, señor? Está bien tranquilo, pero lo estamos esperando. ¿Por qué? ¿A poco está tranquilo? Ya es época en la que... Ya se va a poner bien bueno, va a ver, ¿verdad? ¿Son devotas de la Virgencita? Sí, claro, cada año estamos aquí trabajando y vamos a la iglesia a verla. La verdad es que también se le agradece a ustedes como comerciantes que les permita esta época poder capitalizar muy bien la venta, ¿no? Muy bien, o sea, no se ha ido bien, no nos podemos quejar, tenemos precios accesibles. Es la fondita Doña Mila. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en la Basílica? Nosotros aquí ahorita en esta temporada llevamos desde el 12 de octubre y vamos a estar hasta el 17 de diciembre. Pero la fondita, la fondita aquí tiene 22 años. O sea, ya es tradición. ¿Hubo épocas mejores? ¿Se está recuperando verdaderamente la gente? Sí, hubo épocas mejores. Hubo muchas épocas muy buenas. Ahorita hasta ahí vamos agarrando vuelo. ¿Qué pasaba en esas épocas? ¿Más gente simplemente? La gente como que... ¿Llegaba más lana la gente? Sí, llegaba a consumir. O sea, aunque fuera un poco menos de gente, llegaban directo a consumir, directo a consumir. Siempre traían, dejaban buena propina y se nota que la cosa no se ha recuperado. O sea... Pues ahí va, o sea, tampoco está así como que muerto. No, no, no. Pero como antes, la economía se ha bajado mucho. ¿Qué año era el que usted recuerda? Nosotros aquí andamos desde como el 97, 98. Los 2000 fueron buenas épocas. Muy buenos. Los malditos 2000 que no vuelven. Pero bueno, volverá, volverá. Y ustedes aquí al pie del cañón, ¿cómo creen que nos ayuda a creer en la Virgencita? Pues tu fe nos va a ayudar, si le pides de corazón, que nos quite todo lo que traemos, lo que nos hizo esto. La economía, la delincuencia, que nos aumente un poco la economía, porque eso cuenta mucho. De hecho, somos uno de los pocos negocios que tiene la Virgen plasmada y que la tiene decorado. Porque si te fijas, pues la tienen en cuadritos o así, no, nosotros la tenemos plasmada. Y es una tradición... Es un altarcito que tienen, ¿verdad? Hola. Las señoras son mi debilidad. No sé por qué les gustó tanto a las señoras, en serio. Tienen ustedes a Mijares. Tienen a Emanuel, señoras. Quieren chuparme la juventud. Dejad que las señoras vengan a mí. Dejad que las señoras vengan a mí. Compadre, cuídese, flaco. No te portes mal, cabrón, ¿eh? Traigo pa' todas, soy pa' todas. Soy pa' todas. Acá también están todos los arreglos florales que se le traen a la Virgencita. Ahorita hay misa. Hay que mantener la cordura. Pero para que vean un poquito cómo se congrega la gente. Hay gente parada en la parte de atrás. Muchas empresas hacen su peregrinación. La realidad es, conozco si se tenga que reservar o si simplemente se llegue a misa. Señor. La pagamos a sobrecosto. Esa es la propina que le tienes que dar a la banda que te prende. Esta es buen jale, ¿eh? Es buen jale. O sea, sí. Hay banda que no trae encendedor. Pues también hay que verlo como tal. Un momento de respeto. De a veces, aunque tu mente te diga, ¿sabes qué? Pues eso no puede existir. O que te tengas que poner en un plano metafísico para creer en todo esto. Pues sí funciona, banda. El poder de la mente, de la sugestión es increíble. Y aquí está un poquito de lo que me enseñaron de chiquillo. Y dice ahí, primera aparición, amanecer del sábado 9 de diciembre de 1531. El buen Juan Diego, como la historia nos lo dice, la historia, pues la teología, el catecismo. Ahí está. Un homenaje. Y esas son muchísimas veladoras de gente que tiene un familiar enfermo, que está pasándola mal en casa, no hay trabajo. Incluso si hay mucho trabajo, alguien está en condiciones no muy buenas de salud y les hace olvidar eso. Entonces, no siempre en la vida se puede estar en un estado de plenitud y aquí nos acordamos de eso. De todas las gentes que están librando una batalla, si llegaste a esta parte del radar, te mandamos toda la buena vibra. No siempre se solucionan con lana las cosas. A veces hay que depositar todo en la fe de símbolos como la Virgencita de Guadalupe. Que en México debemos estar muy orgullosos de que nos haya acompañado nuestra historia. Es parte, nos guste o no, de nuestra historia. Y nada, mi nombre es Adrián Marcelo y este 12 de diciembre veneren y celebren a la Virgencita, nuestra morenita. Nos vemos por donde sea, pero en un radar más. Por donde sea, pero conmigo. ¡Gracias!